La obra analiza, monográficamente, el régimen jurídico de la promoción de medicamentos y dificulta a los profesionales sanitarios. La cuestión es realmente relevante porque la industria farmacéutica dedica un considerable volumen de recursos a la promoción de esos medicamentos y esa promoción tiene como destinatarios principales a los profesionales sanitarios, que son los que adoptan las decisiones de la gestión y expresión de los problemas. Sobre esa base económica importantísima, el régimen jurídico es completamente complejo por necesidades normativas, comunitarias, nacionales de otra opción, por el largo detalle del mismo y por los numerosos problemas jurídicos. Simplemente hay que hacer un análisis jurídico común.